No es japonés, es un robot inventado en la Argentina. Hola a todos, hola a los amigos de América, holandinos, ¿qué tal, qué tal? Buenísimo. Bueno, aquí está, eh. Aunque parezca un engaño, no lo es. Realmente este robot habla, fue creado por investigadores argentinos y aquí lo tenemos. Nos está saludando. Qué simpático, sí, le devolvemos el saludo. Allí lo tenemos. ¿Sabés cómo se llama? ¿Cómo se llama? Huaybot C2. Huaybot C2. ¿Qué se llama así? Fue el encargado de presentar el séptimo Congreso Internacional de Innovación Tecnológica e Informática que se realiza en Buenos Aires. Y habla. Un saludo, es simpaticísimo. Un día lo vamos a invitar acá para hacer un reportaje. Muy bien. Allí está, rodeado de chicos. Parece la voz de Caruso Lombardi, Guillermo. Pero bueno, no. Quizás ustedes en Brasil necesiten un robot. ¿Qué habla vos, Mariano? Mirá, mirá cómo le está hablando a Mariano. Fíjate cómo lo mira. Fíjate, chica, fíjate. Imagino parecido a Mariano. Es como la Mona Lisa. No parece, pero está mirando a él. No me busque, no me busque. ¿Y qué actividades realiza este robot? Habla. Habla, camina, presenta, recibe a la gente en el stand. Mirá, mientras no, presenta. Mirá, 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 mirá